Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así les habría dicho a ustedes Que voy a prepararles un lugar Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar Volveré otra vez para llevarlos conmigo A fin de que donde yo esté estén también ustedes Ya conocen el camino del lugar a donde voy Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió yo soy el camino la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si ustedes me conocen conocerán también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le respondió Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen El que me ha visto ha visto al Padre ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías El Padre que habita en mí es el que hace las obras Créanme yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Créanlo al menos por las obras Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago Y aún mayores porque yo me voy al Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos entonces en esta quinta semana ya del tiempo pascual La palabra del Señor nos invita a conocer primero Conocer primero a Jesús Al Jesús resucitado Que está en medio de nosotros Pero se dan cuenta que también finaliza diciendo Que el creer en el Señor significa después el obrar Estas son las dos piernas del cristiano El creer, el adherirse, la fe El creer significa adherirse plenamente a la enseñanza A los principios, a los valores Es decir, estamos convencidos plenamente de lo que Dios quiere para nosotros Y de aquí entonces viene después el obrar, el actuar O si no, el mentiroso es también aquel que podemos llamarle incluso sinvergüenza Porque te dice algo y después hace otra cosa Aquí tocamos lo esencial y lo fundamental en una expresión de Jesús Cuando nos está diciendo Entonces yo les voy a preparar estas habitaciones Me voy para prepararles un lugar Es decir, es toda la comunidad cristiana que tiene que trabajar Que tiene que caminar El Señor nos prepara Pero ¿qué es lo que nos prepara? Estas habitaciones, ¿qué vienen a ser para nosotros? Y estas son las habitaciones de la justicia Del amor, de la caridad Estas son las cosas que nosotros tenemos que entonces ahora Traer al mundo, traer a la familia Traer a nuestra nación Cuando haya ido y les haya preparado un lugar Volveré otra vez para llevarlos conmigo A fin de que donde yo esté Estén también ustedes Ciertamente que nosotros podemos pensar Y decir, es como algo lejano del cielo Siempre en esa manera estamos pensando Pero el Señor dice Yo volveré enseguida al prepararles el lugar Es decir, el mostrarles el camino Pasión, muerte, resurrección Esta es la forma como el Señor Fue preparando y mostrándonos el camino de la salvación Y ahora entonces ustedes tienen que ser capaces Verás, yo vuelvo Volveré otra vez para llevarlos conmigo A fin de que donde yo esté Ya conocen el camino ¿Cuántas veces hemos escuchado? También, no solamente en tu familia O sea, lo que te acompaña Sino que eso El mismo evangelio siempre La palabra de Dios que nos va diciendo Será queridos hermanos Que es tan difícil Ese dejarse tocar en la verdad de Dios Tan difícil y por eso después nosotros No cambiamos absolutamente La vida como que continúa en lo mismo O sea, vean la famosa Entonces, siempre, siempre estamos en lo mismo Ya conocen el camino Y ahí es donde aparece Tomás Y le dice Señor, le dice No sabemos a dónde vas Cómo vamos a conocer el camino Esta es una forma Pero una cuchillada Por la espalda Porque le dice Eso, cómo vamos a conocer el camino Y esto como me hace recordar Nomás luego, verdad Nuestra vida cristiana Muchas veces Pero después No vivimos así como Nos pide el evangelio No nos esforzamos No luchamos Y cómo que queremos justificar Esa es una justificación tremenda Señor, no sabemos a dónde vas Cómo vamos a conocer el camino Jesús le respondió Yo soy Le dice Jesús El camino, la verdad y la vida Conocemos muy bien este pasaje El yo soy Es el Yahvé Es el Dios Dios es tu camino Yo soy El camino Yo soy La verdad Porque el camino Del yo soy Es decir, del Yahvé Del Dios todopoderoso El Dios de las alturas Shaddai Es el que nos lleva Queridos hermanos Hacia la verdad La verdad La verdad Es aquello que a nosotros Nos hará libres Como personas Como sociedad La verdad La verdad Nosotros no nos podemos liberar No podemos salir de la corrupción No podemos salir De la pobreza ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque El yo soy El camino O sea En síntesis Por el camino De Dios Por el camino Que nos ofrece el Señor Porque ese camino Te lleva a la verdad Yo soy la verdad La verdad Significa entonces Esa honestidad Ese amor Esa sinceridad En que nosotros Estamos trabajando Y haciendo lo mejor Y ofreciendo Lo mejor Y lo hermoso En nuestra vida Y eso es Queridos hermanos Lo que nos llevará A la vida Pero se acuerda Monseñor Rolón Cuando decía Sobre todo Utilizar esa frase Esta es una sociedad Sociedad de la muerte Sociedad de la muerte Sociedad corrompida Sociedad de hombres Escombros Decía ¿Verdad? Así nos llamaba A cada uno de nosotros Nos llamaba Personas Que se han olvidado De Dios Entonces No pueden estar No podemos estar En la vida Pero queremos Venimos verdaderamente Y nos esforzamos Luchamos Escuchamos La palabra de Dios Que sea el camino La verdad y la vida Cristo Nuestro camino Los valores Y sus principios Sea nuestro camino Que nos lleve a la verdad A encontrarnos Con nosotros mismos Quienes somos Ya aceptan Quienes somos Nosotros Que estamos En el error Evidentemente Que debimos Hasta que vos Siempre estás En el bien De Catulán De Valde Te aprovechas De tu familia De quien sea Y entonces Nunca vamos A poder Tener vida Queridos hermanos Pidamos al Señor Esta gracia En este domingo El quinto Ya estamos El tiempo pascual Que sea una verdadera Resurrección Para todos nosotros Que así sea Que así sea